Y acá el rey del rock, del blues, de Rosario. Bueno, lo quería decir, yo soy Caburo, músico de Rosario, de blues. Y tuve el honor y el privilegio de hace unos cuantos años, a través de un amigo, el Carly Miglieta, me lo presentó a Ciro en un hotel previo a un evento donde él tocaba en aquel entonces con este muchacho, ¿cómo se llamaba este muchacho? Pianista, famoso. Bueno, no viene al caso. Sí, viene al caso. Pero no nombremos a otra gente. Así lo conocí a Ciro y después de ahí en más nos entreveramos un par de veces me ha invitado a cantar algunas veces y bueno, estuve ahí cantando yo nací en Rosario, un tema mío, que de hecho lo voy a cantar esta noche también. Bueno, para toda la gente que vea esto, les dejo un abrazo y aguante el blues. ¡No, señor! ¡Caburo! 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 ¡Oye!